...que a mí y al polo no nos abriga ni la menor duda acerca de que toda la tierra de la que hayan sido despojados colombianos mediante una u otra forma de violencia debe serles restituida, pensamos que eso debe establecerse como un derecho y repito, sobre eso no tenemos la menor duda. De otra parte, digamos también que esta es una ley que tiene origen en una determinación de la Corte Constitucional en buena hora establecida, determinaciones que el día de mañana con la regla fiscal seguramente no se van a poder tomar, no sobra recordarla. ¿En qué consiste la norma? La norma dice que en ciertas zonas del país, no en todo el país, en ciertas zonas del país escogidas por el gobierno donde haya habido violencia generalizada, se tramitarán restituciones de tierras a quienes las hayan perdido en un lapso determinado que no estoy muy seguro si es del 90 para acá o del año 95 para acá, pero de todos modos hay algún periodo en el tiempo en el que se aplica la norma. Al ciudadano al que se decida, decidan los jueces restituirle la tierra, tiene básicamente dos grandes opciones. La primera, decir que él no quiere esa tierra porque él definitivamente quiere hacer otra cosa con su vida y en ese momento el Estado, mediante un título de tesorería, le pagará ese predio, título de tesorería que el agraciado podrá vender inevitablemente a menos precios si no espera el periodo de maduración. Y quien decide recibir la tierra tiene tres opciones, o se dedica a trabajarla, o la vende, porque también puede venderle, o la alquila. ¿Qué va a pasar con esas tierras? Es una especie de misterio. El gobierno en la exposición de motivos dice que la gran mayoría, es la frase, no está interesado en las tierras. Y hay investigadores que hablan que hasta el 80% no están interesados en las tierras. Luego podría suceder que esas tierras o quedaran en una proporción muy grande en poder del Estado, o en una proporción muy grande pasaran a otros colombianos distintos de los desplazados. Luego allí hay una incógnita sobre lo que va a suceder. Pero hay una cosa que está clara, señor Presidente. Cualquiera sea lo que suceda, y suponiendo que la ley lograra un éxito del 100%, es decir, que a cada desplazado de Colombia se le restituyera toda su tierra con un logro del 100%, lo que a la postre sucedería sería que el campo colombiano quedaría idéntico en términos de tierra a como era en el año en que se establezca, va a ser el punto de partida de la restitución. Luego Colombia quedaría con una estructura de tenencia de la tierra como la del año de 1990, o la del año de 1995, más los cambios que hubiera habido de propiedad, no por la vida del despojo, sino por la vida, digamos, de negocios lícitos. Aquí vale la pena mencionar una cosa, sea el año 90 o el 95 o el que se fije, ese agro de esos años era un agro por completo indeseable, a mi juicio era un agro lleno de pobres, de atraso productivo, de miseria, etcétera, etcétera. Luego es bueno dejar claro cuál es el alcance de la norma. Aparece entonces una discusión que yo creo que es muy importante que hagamos y es sobre lo que queremos detenernos porque curiosamente estos aspectos que voy a mencionar, nadie los menciona y resulta que son pilares de la política agraria del gobierno nacional y sobre los cuales se ha guardado silencio. Es decir, ¿qué se va a hacer con la tierra? En términos productivos y en términos de utilización, digamos, de las áreas, ¿qué se va a hacer con la tierra? En primer término el gobierno nacional ha dicho que va a seguir con los tratados de libre comercio y va a seguir con toda la política de libre comercio, luego va a seguir la ruina agraria y en esa medida el desplazamiento producto de la crisis económica, porque una parte importante del desplazamiento no es por violencia sino por hambre. Senador Lacerna, esté seguro que esos compatriotas de allá de Roncesvalles, tierras bellísimas que yo conozco, van a ser arruinados por las políticas del libre comercio de importaciones de productos lácteos de Estados Unidos y Europa. Y seguramente el arroz que también conocemos va a desaparecer, producto del libre comercio y el maíz que ya agoniza pues recibirá su puntillazo, el trigo y la cebada nunca podrán recuperarse y así podríamos seguir haciendo cuentas. Y entonces, curiosamente, de este tema que es crucial, de qué se hace con la tierra, no se dice nada, pero es claro que la política agropecuaria del gobierno del doctor Juan Manuel Santos es la misma del presidente Uribe en estos términos, que es reemplazar el trabajo nacional por trabajo extranjero mediante las políticas del libre comercio. ¿Y cuál es la relación, señor presidente, entre tierra rural y producción? Un indígena. Un día lo expresó con esa claridad que suelen tener estos compatriotas y hablando de que él que tenía un pedacito de tierra estaba arruinado porque ya no podía sembrar algodón que antes sembraba, ni podía sembrar maíz que antes sembraba, ni sorgo que antes sembraba, con el seño adusto dijo, los indios no somos lombrices. Y agregó, los indios no comemos tierra. Y yo aquí tengo que decir que ni los indios ni los colombianos comen tierra. Y hablar de tierra en Colombia, si se trata de hablar con seriedad, y no hablar de producción, y no hablar de proteger la producción nacional de los descomunales subsidios agrícolas norteamericanos y europeos, me parece por lo menos poco serio. Porque, por supuesto, ¿qué es lo que van a hacer los desplazados y los no desplazados, todos los colombianos del mundo rural con la tierra, si su trabajo va a ser sustituido por el trabajo extranjero? Pero hay otro punto que aquí resulta clave. La política del gobierno nacional del presidente Santos se cambia con respecto a la política del gobierno anterior de impulsar la gran producción. No olvidemos el caso de Carimagua, donde Andrés Felipe Arias, haciéndose portavoz de la concepción agraria del gobierno nacional, intentó entregarle toda esa hacienda, 17 mil hectáreas, a un solo productor, y decía, la tierra para los grandes empresarios y el empleo para los pobres del campo. Y el presidente Uribe se lamentaba por no poder montar haciendas en los llanos orientales de 40 a 45 mil hectáreas. Fue la medida que utilizó y se quejaba de no poder eliminar la UAF, que es una medida del mundo campesino, es una medida, digamos, relativamente pequeña de tierra y que le estorbaba, decía el doctor Uribe, para poder establecer en las zonas de la altillanura haciendas de 40 a 45 mil hectáreas. Bueno, ¿cuál es la política de Juan Manuel Santos frente a este problema de la producción empresarial? ¿El empresario común y corriente o la gran producción empresarial? Bueno, quien mire el programa de gobierno del doctor Santos en los artículos 53 y 69 y oiga al ministro Restrepo, entenderá cuál es la política de tierra y de producción de la actual administración, producción que tendrá que ser en palma africana, y veo, y en pocas cosas más, porque esta palma africana no compite con los productos importados. Dice el artículo 53 que la política agraria de Santos son los cuantos cultivos de pan coer y gran producción empresarial, señor presidente, gran producción empresarial. Y en el artículo 69 dice que se desmontará la UAF, la unidad de... la unidad agrícola familiar, que repito, es una medida de corte campesino, que era de lo que se lamentaba el presidente Uribe de no haber podido desmontar a lo largo de su gobierno. Cuando le pregunto al doctor Juan Camilo Restrepo que cuál es el problema con la UAF, que está, repito, su desmonte en los 110 puntos del gobierno del doctor Juan Manuel Santos, me explica que sí, que la van a desmontar, señor presidente, que van a recurrir a algún tipo de expediente dentro del INCODER, porque modificar la ley es muy difícil, pero que la van a eliminar. Y que se la van a pegar a las zonas de desarrollo empresarial para que esta medida, que es una medida de economía campesina, se convierta en tierra para la gran producción empresarial que es parte del programa del doctor Juan Manuel Santos. Y que de pronto a eso le podrán pegar unos cuantos campesinos. Eso es lo que a mi juicio se llama el modelo carimago. Pero no se queda aquí la información. El 26 de agosto pasado, el doctor Juan Camilo Restrepo, en la convención de la asociación bancaria, explicó que el modelo agrario de este gobierno se asemejaba al modelo del cerrado brasileño, que todos sabemos es un modelo de gran producción empresarial. Y decía Restrepo que había que entender que el desmonte de la UAF como medida campesina había que acompasarlo con otras políticas como las que habían hecho en el Brasil. Y dijo también en esa misma intervención el señor Ministro de Agricultura, señor Presidente, que había que tomar los recursos de las regalías para desarrollar grandes emprendimientos agrarios, fue la frase que usó. Luego está claro a mi juicio que la política agraria, la política de tierras en última, de la actual administración, es la política de la gran producción empresarial. Y cuando le inquirí, le pregunté, señor Ministro, ¿qué opinión tiene este gobierno de que anden por ahí, por ejemplo, inversionistas chinos queriendo comprar 400 mil hectáreas, que estuvieron en la SAC haciendo ofertas, 400 mil hectáreas, para desarrollar con productores chinos y para exportar? Cuando se pregunta sobre qué sucede si Colombia se dispone a vender o a facilitar que inversionistas extranjeros se queden con grandes porciones del territorio nacional y andan por el mundo inversionistas extranjeros detrás de un millón de hectáreas de tierras en Madagascar y hay un debate mundial en Brasil y en Uruguay y en todas partes, si se le va a entregar las tierras de las naciones al capital extranjero, el Ministro Restrepo me dice que a él le parece que en esos casos se les podrían entregar las tierras en usufructo que es lo mismo que se quiere hacer con las tierras de la Altillanura en las que puedan saltarse la medida de la unidad agrícola familiar. Yo desde ya digo que me parece una desproporción y que este tema debiera debatirse con seriedad, entregarle porciones inmensas del territorio rural colombiano a los inversionistas extranjeros. Senador Antonio Guerra de la Espriella, yo pienso que esto tiene que ser un tema de discusión, a cómo se va a ir el precio del suelo en Colombia, cuánta champaña tiene que producir una vaca para que pueda pagar la rentabilidad de fenómenos económicos como este que estoy mencionando en el que está en juego también la soberanía nacional. Por último, señalarles una cosa a los colombianos que se conoce también poco que es parte de esta política. Hemos oído al Ministro muy interesado en el problema de la titulación de un país que efectivamente tiene un atraso inmenso en lo que tiene que ver con titulación de predios rurales. Y si leemos al Ministro Carrasquilla y ayer en El Espectador preocupadísimo también con la urgencia de titular millones de predios rurales y todos están hablando de ello si es parte de la política de esta ley que estamos discutiendo titular cantidades de predios. ¿Por qué tanto afán en titular después de tanto tiempo? Y repito, yo no me opongo a que se titule, pero miren ustedes lo que dice el Banco Mundial en un documento del 2007 para Colombia que hay que promover la movilidad de los derechos de propiedad y estimular, repito, la movilidad de los derechos de propiedad. ¿Eso qué es lo que quiere decir en idioma corriente? Estimular la compra-venta de predios y agrega para que con los predios se queden los usuarios más eficientes. Los usuarios más eficientes que a mi juicio en el cuadro completo son los usuarios de la gran producción empresarial. Todo esto lo estoy diciendo ¿para qué? Para que el debate se abra completo, para que hagamos una discusión con toda la seriedad en las universidades, en las academias y en todas partes y discutamos el paquete completo. Repito, estamos a favor de que se haga restitución de los predios de quienes hayan sido despojados por la violencia, pero esa no es la única política agraria de la actual administración y los colombianos tenemos el derecho a opinar si la altillanura se va a entregar en haciendas de 20, 30, 40 y 50 mil hectáreas, si se le va a entregar a inversionistas extranjeros, si la política debe ser la de la gran producción empresarial o la de la pequeña o mediana producción empresarial compaginada con producción campesina, qué va a pasar con los títulos, cuál es el propósito de titular, que la gente se quede con la tierra o que la pierda, que la tierra se termine agregando a grandes emprendimientos empresariales y a esto se le suma otra cosa, es que la política de las regalías consiste en desmontar los proyectos chichigüeros que ha llamado el ministro de Hacienda, luego senador la CERNA, la red terciaria que es tan importante va a ser sacrificada en la política de regalías porque la plata se va a dar y para los grandes macroproyectos es una cosa que está conocida, entonces aquí hay todo un debate que hay que hacer de conjunto, cómo es que el país va a enfrentar una política agropecuaria que nos desarrolle de verdad, yo creo que tiene que tener unos pocos pilares, primer pilar, hay que proteger el agrocolombiano de las importaciones subsidiadas a extranjeros o el agrocolombiano se va a acabar y en segundo término hay que combinar a mi juicio una producción empresarial no de plantaciones de 50 y 100 mil hectáreas que el monopolio me parece indeseable sino de empresarios que prosperen y avancen con una producción campesina e indígena que se respalde también de la mejor manera este pienso yo que es el agro que necesita un país como Colombia para poder progresar pero que desafortunadamente no es la política de la actual administración porque aquí lo que en la práctica se está impulsando a la par con la política de restitución es lo que yo he llamado el modelo carimagua el modelo carimagua no en el sentido que ahora sí le van a dar un pedacito de tierra a cada campesino no, el modelo de la gran plantación de un solo gran empresario mientras para los demás colombianos empezando por los pequeños y medianos empresarios o empresarios comunes y corrientes y el campesinado y los indígenas no les queda el respaldo no les queda no les queda no les queda